Tenemos algo súper, súper interesante, pues, ¿verdad? Así, efectivamente, porque para todos aquellos que les encanta la parándula, ahora vamos con el segmento favorito de muchos de ustedes, los famosos y las redes sociales. ¿Qué pasó este fin de semana? Bueno, te cuento, amigos, el evidente es que este fin de semana, con estrictas medidas de seguridad, se llevó a cabo la boda del seleccionado ecuatoriano y excapitán del Manchester United, Antonio Valencia, quien luego de más de 10 años de relación con su amada Zoila, se casó en una celebración por todo lo alto. Bueno, ¿cómo era de esperarse, no? Ahora va a decir, soy la esposa. Ok, listo, está bien, queremos decir. Y que por otro lado, vamos a hablar ahora de otra cosa, de otra famosa. Carolina Jaume festejó el bautizo de su hijo Aloncito en unión de su familia y de sus amigos más cercanos y compartió en sus redes sociales este mágico momento. Veamos todo esto aquí en Redes de los Famosos. Luego de 16 años de unión y amor, Antonio Valencia se casó con su amada Zoila, el futbolista contrajo matrimonio en la iglesia San Francisco de Quito. Las invitaciones fueron repartidas en Ecuador, Inglaterra y España, entre famosos futbolistas. Pero aún no se han compartido imágenes de la fiesta y quienes estuvieron en esta gran celebración. Este fin de semana Carolina Jaume celebró el bautizo de su conchito, Baby Alonso, en compañía de su familia, amigos, cercanos y entre ellas, Doménica Zaporiti. Un momento espiritual que disfrutaron bajo la bendición de Dios. Le ruego a Dios que nos conceda una vida plena, una vida entera de amor, de luz. Al puro estilo expectativa versus realidad, Eugenio Derbez festejó con este divertido video los siete años de matrimonio junto a su amada Alexa Rosaldo. Primero muestra la romántica promesa que le hizo su esposa en el altar y luego cómo es el trato en la actualidad. Obviamente todo a manera de broma para entretener a sus seguidores. No hubo absolución. En redes sociales se viralizó la noticia de que se reconfirmó la sentencia de 16 años de cárcel al ex chico reality Pepe Tola por supuesta violación a una menor de edad. Adicionalmente deberá pagar 25 mil dólares de indemnización. Mayara Curry se unió al Bottle Call Challenge, pero lo hizo a su estilo. La cantante demostró que con su potente voz y uno que otro truquito puede destapar la botella sin necesidad de usar sus pies. Cardi B estaba tan emocionada en su último concierto que decidió lanzar su peluca al público. Sin embargo, cuando se le pasó la euforia y había terminado el show, al parecer se arrepintió y utilizó sus redes sociales para pedir a sus fans que le devuelvan su peluca. ¿Será que la recupera? ¡Gracias! ¡Gracias!